Gente, vamos a analizar varias y buenas noticias del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy contra el Granada. Goleada del Barcelona que confirma su buen momento. 0 goles a 4 con 2 goles de Antoine Griezmann en los minutos 12 y 63. Y 2 goles como no de Lionel Messi minutos 35 y 42 de partido. Fue expulsado por parte de los locales en el minuto 78 Jesús Vallejo. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman en los cármenes con Marc André Ter Stegen en portería. Defensa para Serginho Des, lateral derecho por la izquierda Jordi Alba. Centrales Samuel Umtiti sorpresa hoy en el centro de la defensa junto con Óscar Mingueza. Centro del campo Sergio Busquets, Frenkie de Jong y medias puntas. Pedri Messi y Dembelegui arriba. Antoine Griezmann salieron durante el transcurso del partido. Miralem Pjanic, Martin Bradwhite, Ricky Puig, Francisco Trincao y Junior Firpo. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros, 8 para Granada, 13 Barcelona. Tiros a puerta, 4 para cada equipo. Posesión 27% para los andaluces, 73% para los culés. Pases 300 para Granada, 810 Barcelona. Aciertos en los pases, 79%. Granada, 91 Barcelona. Faltas 16 para los locales, 3 para los visitantes. Tarjetas amarillas, 2 Granada, 3 Barça. Tarjetas rojas, 1 para los locales. Fueras de juego, 2 para cada equipo. Y saques de esquina, 4 Granada, 1 Barcelona. Por tanto chicos, muy buen partido del Barcelona. Vamos a ver más noticias. La primera, Sergio Busquets, uno de los emblemas del equipo. Ha alcanzado los 600 partidos con el FC Barcelona. Y es que este sábado el canterano alcanzó estos 600 partidos con la camiseta del Barça después de ser titular contra el Granada en el partido de Liga Santander. En los cármenes, el centrocampista de Badía ha disputado más de la mitad de esos encuentros en el campeonato doméstico, 396. Además de en Champions, 117, Copa del Rey, 64, Supercopa de España, 15, Supercopa de Europa, 3 y Mundial de Clubes, 5. Hace unas semanas, Busquets ya superó los 593 partidos de Carles Puyol con la camiseta del Barcelona. Y a día de hoy, por delante ya solamente tiene a Andrés Iniesta con 674 encuentros, Leo Messi 744 y Xavi Hernández 767, que lidera esta clasificación. A sus 32 años, el centrocampista de Badía sigue haciendo historia en el club en el que se formó y en el que logró triunfar, pero Sergio Busquets no es solamente un mito por su número de partidos, sino también por haber sido un jugador clave en la época más laureada de la historia del Barcelona. El centrocampista culé lleva 13 temporadas en el primer equipo y acumula un palmarés envidiable, 3 Champions League, 8 ligas, 6 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Por otro lado, hay que recordar que Sergio Busquets ha sido un jugador fijo para todos los entrenadores que han pasado por el Camp Nou desde que Pep Guardiola le hizo debutar en la temporada 2008-2009. En el total de los 600 partidos que ha disputado, ha logrado anotar 15 goles y ha partido más de 36 asistencias, además ha sumado 146 tarjetas amarillas, una expulsión y 46.760 minutos. Por tanto chicos, un mito ya del Barcelona. Sergio Busquets, vamos a hablar ahora chicos de Antoine Griezmann y es que hizo un doblete y por fin vemos el Griezmann que todos los culés esperan. Y es que firmó un doblete como decimos en el nuevo Los Cármenes, atendió a los micrófonos de Movistar La Liga tras el partido y comentó lo siguiente en palabras textuales, necesitábamos los 3 puntos, coger la racha buena y estoy muy contento por el trabajo del equipo y por sumar de 3 en 3, dijo Griezmann en Movistar tras el partido y siguió comentando, sabíamos que era un campo difícil y un equipo difícil, hemos empezado muy bien el partido y en el segundo tiempo pudieron descansar algunos de nuestros jugadores, añadió el galo. El delantero se mostró satisfecho por los dos goles anotados y aclaró que cree que no estaba en fuera de juego en el 0-1, dijo, antes no me entraban y ahora parece que va bien, espero seguir así, comentó sobre su racha goleadora y terminó diciendo, tenemos que seguir sumando puntos de 3 en 3 y seguir con esta imagen y la de Bilbao, donde hicimos un gran partido, por tanto chicos, contento Antoine Griezmann a nivel colectivo y a nivel individual. Vamos ahora a hablar chicos del otro autor de doblete en el equipo azulgrana de Leo Messi que también mojó en los cármenes y es que si Messi ofreció contra el Atletic su mejor partido de la temporada hace unos días, siendo vital para la victoria culen-san mamés, este sábado se potenció todavía más la sensación de que la pulga ha vuelto o al menos ya se parece mucho más a sus mejores versiones y es que en la primera mitad ante el Granada no solo marcó el segundo gol del encuentro a pase de Griezmann colocando el balón casi en la escuadra mientras se caía y es que pasada la media hora de juego Eteki cometió una falta inocente sobre Pedri al borde del área y el 10 lo aprovechó para condenar al Granada con el 0-3 antes de terminar el primer tiempo, esta vez el disparo de falta de Messi si fue certero, el argentino colocó un tiro raso potente y colocado al palo que nadie esperaba y Ruiz Silva no llegó a tiempo para evitar el golazo, otra diana más para la cuenta de Messi y primer gol de libre directo a esta campaña, a la número 69 por tanto fue la vencida, Messi no había conseguido marcar de libre directo desde el mes de junio del año pasado y acumulaba ya un total de 68 lanzamientos sin suerte, su diana de falta que sorteó a la perfección, a la barrera y sorprendió a todo el mundo, le sirvió además para sumar su doblete número 127 en la Liga Santander, más que nadie en la historia de las grandes ligas, se trata además del décimo primer gol que transforma en la Liga 2021 y del número 14 en todas las competiciones consagrándose aún más como el máximo artillero del equipo azulgrana en lo que va de curso, sin ir más lejos, cabe resaltar que dobla la cifra del segundo clasificado en este aspecto, un Griezmann que con sus dos dianas de este sábado acumula 7 en toda la campaña, 5 en Liga y 2 en Champions, esta temporada Messi había lanzado un total de 26 faltas directas y no había sido capaz de perforar la portería contraria, ahora que ha abierto la veda de nuevo y que vuelve a lucir su mejor nivel, puede decirse que la pulga ha regresado y que lo ha hecho para quedarse, está convencido de las posibilidades del equipo de luchar por títulos y no dudará en agotarlas, con Messi a 100% y habiendo encontrado el mejor sistema y 11 posible, al menos por ahora para el Barça, Ronald Koeman puede sonreír y respirar algo más tranquilo que en semanas anteriores, el Barça ya acumula 3 victorias consecutivas en liga con un Lionel Messi que además recupera el puesto de Pichichi en solitario, un lugar que ya le pertenece por decreto, por tanto chicos, todo han sido buenas noticias hoy en el Barcelona y Messi que vuelve a un nivel espectacular, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto con que os quedáis de la victoria de hoy en los cármenes, por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones, ¡hasta la próxima!